Hoy en CineGital.tv platicaremos acerca del uso del ATEM Mini con programas como Wirecast, OBS o Vimix. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? José Luis Tomés de CineGital.tv y bienvenidos al programa del día de hoy. Antes de estar en materia, les quiero hacer una invitación. Próximo miércoles a las 12 del día en Webinars Adobe. Vamos a tener un pequeño taller de corrección de color avanzada con Adobe Premiere. Así que sigan las ligas de las redes sociales de Adobe Latinoamérica para estar enterados de cómo entrar y todo esto. De todas formas, nosotros lo vamos a estar posteando en nuestras redes sociales y los esperamos el miércoles en este webinar en vivo de Adobe sobre corrección de color avanzada en Adobe Premiere. Y bueno, ¿de qué vamos a platicar el día de hoy? Ya la semana pasada hablábamos acerca del ATEM Mini y hubo muchas preguntas de cómo trabajar con el ATEM Mini, con OBS, con Vimix, con Wirecast. La razón es porque el ATEM Mini nos funciona muy bien como switcher, nos permite cargar gráficos de forma limitada en el sentido que solamente pueden ser imágenes estáticas. Ya sea con canal alfa o sin canal alfa, pero imágenes estáticas al final del día. Y no podemos cargar gráficos ni nada de eso. Recordemos que tampoco podemos hacer el stream directo. Tenemos que conectarlo ya sea a una computadora o algún dispositivo para poder hacer el stream a la plataforma a la que queramos, ya sea Facebook, YouTube, etc. Entonces, obviamente nace la inquietud de cómo utilizo el dispositivo con un programa como OBS, como Vimix o como Wirecast. Y básicamente el concepto es exactamente el mismo para los tres programas. Tenemos que entender que trabajando con esos programas, el ATEM Mini básicamente se vuelve una tarjeta de captura para cuatro cámaras que nos permite seleccionar entre estas cuatro cámaras o cuatro fuentes. Vamos a llamarle así. ¿Qué significa? Que dentro del programa lo que nosotros vamos a ver es solamente una fuente de video, una sola entrada que nosotros vamos a capturar como si fuera una cámara web, por ejemplo. Y vía esa entrada que es en 1080, recibimos las cuatro señales de video de nuestro ATEM Mini. Y ya directamente en el programa nosotros le podemos agregar gráficos, agregar supers, meter videos, etc. Y desde el mismo programa hacer el stream. No hay forma de que nosotros veamos las cámaras de forma independiente en ninguno de estos programas. En los programas solamente vamos a ver una sola entrada. ¿Por qué? Porque detecta la computadora al ATEM Mini como una entrada única de video. Entonces, esto hay que tomarlo en cuenta. Así que, si nosotros queremos switchar entre varias cámaras, lo que vamos a hacer es switchear en el ATEM, cambiar de la cámara 1, 2, 3 o 4, cámara o entrada de video. Y a través del OBS, generar nuestras escenas y meter gráficos, etc. O de V-Mix o de Wirecast. Entonces, vamos a ver más o menos cómo funciona esto. No lo vamos a hacer en los tres programas porque obviamente tomaría muchísimo tiempo. Decidimos hacerlo en OBS porque es la versión gratuita. Es lo que la mayoría de la gente tiene. Así que, vámonos directo a la computadora. Y vemos que tenemos aquí una entrada configurada en OBS. Y aquí estamos viendo la cámara con la que se está grabando esto. Tengo una cámara adicional. Si le doy aquí clic, vemos cómo cambio en el ATEM a la otra. Tengo aquí también otra imagen. Nada más que está cerrado ahorita un poquito rara. Porque esta es la captura de la pantalla. Entonces, se ve ahí como infinito. Entonces, básicamente, si se fijan, todo este switcheo de cámaras lo estoy haciendo a través del ATEM. Sin embargo, en V-Mix solamente tengo un dispositivo de captura de video. Y aquí tengo tres escenas. Una que se llama Super, donde yo tengo aquí precargado como una capa el título o el nombre de la persona. Una toma principal, donde yo tengo aquí una señal completamente limpia. Y una toma de video, donde tengo el intro de cine digital en este caso. Entonces, yo aquí lo que puedo hacer es modificar o cambiar entre las distintas cámaras. Ir switchando, ir a hacer mis tomas. Y vía V-Mix, OBS o Wirecast, cualquiera de estos, agregar los gráficos. Y desde aquí hacer el stream. Entonces, básicamente, ¿cómo funciona? Yo me vengo aquí a fuentes y si se fijan aquí como dispositivo de captura de video, vamos a darle doble clic. Yo tengo aquí dispositivo Blackmagic Design y tengo la opción de configurar video, configurar barra fija, etc. Y aquí es de donde yo meto la señal. Entonces, el sistema me detecta el equipo de Blackmagic como si fuera una tarjeta de captura. Aquí lo doy de alta y entonces yo ya tengo esto. Para quien no sabe cómo funciona OBS, básicamente la forma es a través de capas. Entonces, en este caso tendríamos nuestro video primario como base. Vamos a ver aquí, por ejemplo, en el caso de este que tiene el super. Tenemos el video aquí como base y luego tenemos el título. Este datum realmente no hace nada, pero este título sí. Si yo le doy clic aquí con el ojo, lo desaparezco y lo aparezco. Entonces, aquí dependiendo de cómo tenga las transiciones, yo puedo switchar entre una toma y otra. Me vengo aquí, lo cambio, regreso a la toma principal, regreso al super, etc. Entonces, aquí básicamente esta es la forma en la que nosotros podemos trabajar. Ahora, la parte del audio. ¿Cómo funciona y por dónde está entrando? Básicamente, en este caso, nosotros estamos metiendo el audio a través de la cámara. La cámara lo mete al ATEM Mini y el ATEM Mini lo mete, en este caso, a OBS. Esa es la forma en la que lo podemos hacer. Sin embargo, podemos meter el audio a OBS de muchas formas. A través de una tarjeta de captura de audio, utilizando el mismo audio de nuestra computadora, etc. Entonces, podemos meter el audio como nosotros querramos. En este caso, nosotros lo estamos metiendo directamente a través de la cámara. ¿Por qué? La misma razón de lo que hablábamos la semana pasada. Si nosotros metemos el audio y el video juntos vía la cámara, estos van a estar perfectamente sincronizados. Entonces, no vamos a tener ningún problema de drift ni nada de esto. Ahora, si existe interés sobre OBS, podemos hacer a lo mejor alguna serie pequeña sobre cómo operar y cómo trabajar con OBS. OBS básicamente es un switcher, es gratis, es una herramienta de código abierto que se puede descargar sin ningún problema y que nos permite switchar entre diferentes cámaras, nos permite grabar pantalla, etc. Y puede ser muy útil en muchas situaciones. Ahora, he estado refiriéndome a Vmix y a Wirecast. Básicamente, el concepto es el mismo, nada más que con la configuración que se utiliza en Wirecast o con la configuración que se utiliza en Vmix. De hecho, tenemos una serie de videos que hicimos sobre Vmix donde explicamos todo el funcionamiento. Básicamente sería el mismo, solamente que en lugar de tener una tarjeta de captura de entrada, tendríamos como fuente de entrada el Atem Mini. Ahora, hay otras alternativas. Por ejemplo, para poder meter gráficos, hay un software gratuito que se puede utilizar para meter gráficos como Key, etc. Sin embargo, los estuvimos probando, pero resulta más complicado porque necesitamos una computadora que esté metiendo gráficos por un lado. Necesitamos otra computadora u otro dispositivo que nos permita tener el panel de control del Atem. Más otra computadora que nos permita hacer el stream. Entonces, necesitamos por lo menos dos computadoras o tres computadoras. Más el Atem Mini, más obviamente toda la infraestructura que necesitamos. Entonces, realmente se vuelve complicado. Creo que el utilizar Vmix, OBS o Wirecast probablemente sea la alternativa más sencilla si queremos hacer algo más avanzado. Ahora, si necesitamos multiviewers, si necesitamos opciones más avanzadas, probablemente el Atem Mini no sea la mejor solución, sino que nos conviene más irnos por un Atem más grande. Un Atem que ya tenga multiviewer, todo esto. Porque de lo contrario tenemos que estar haciendo muchos parches. ¿Cómo se hace el tema del multiviewer en este equipo? Básicamente necesitamos divisores de señal para HDMI. Metemos el cable de nuestra cámara al divisor. Uno de los cables del divisor va a un aparato, a un multiviewer que esté conectado a otro monitor. Y el otro viene directamente al Atem. Entonces, necesitamos el multiviewer, necesitamos un divisor por cada cámara, necesitamos otro monitor, necesitamos una serie de cables. Y cuando empezamos a sumar el costo, probablemente nos convenga más irnos por un dispositivo de gama más alta. Sin embargo, el Atem Mini, para lo que es y lo que cuesta, realmente es un equipo que no tiene competencia en el mercado. Es un equipo sumamente funcional, entendiendo sus limitantes, que nos permite trabajar sin ningún problema en una producción multicámara simple para hacer a lo mejor un stream a YouTube, a Facebook, etc. Algún circuito cerrado, sencillo para un evento o alguna cosa por el estilo. Pues si tienen alguna duda, algún comentario, por favor, visiten la página en www.cinegital.tv y haremos todo lo posible por contestar sus dudas. Pues me despido, mi nombre es José Luis Tamez y nos vemos en la siguiente de Cinegital.tv Muchas gracias. Adiós. Gracias.